Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Dificilísimo el fin de semana, pero premio al esfuerzo, Jorjito. Has hecho un gasto bárbaro en la carrera final, Jorge Barrio. Felicitaciones por el trabajo y por este podio que te llevas de Rosario. Muchas gracias, ¿gustó de abajo? Muy buena. Pusieron todo, un estilo aguerrido de los dos. Sí, Germán fue por lo suyo, yo por lo mío. Los tres largamos mal, pero yo fui el que peor largó y Germán lo supo aprovechar. No perdonó el error mío y bueno, más adelante lo intenté ir a buscar por todos lados. Doblaba mejor el curvón que él, después adentro achicaba, traccionaba él un poquito mejor, pero yo hacía mejor los retomas y todo eso. Y aproveché las virtudes, se las aprovechó las de él. Se me abrieron un par de oportunidades sobre el final, pero no del todo. Cuando se me abrió una puerta, él la cerraba bien, no me regalaba el puesto, yo lo salía a buscar igual, iba a la puerta, iba al contacto y bueno, nada. Hice todo lo que tenía que hacer para ganarla y hoy no se dio, pero no me preocupa, ya tengo la victoria. Simplemente quería salir a ganarla porque para eso venimos, no. Veo que estás enfriando tu mano. Bueno, ¿cómo está, cómo termina, Jorgito, la dolencia que tenés en esa mano izquierda mientras tu papá coloca una protección ahí para tratar de mantenerlo inmóvil? Y sí, tengo más batalla el fin de que viene y todavía estoy en un 80%. Todavía me queda para estar 100% con los 10 dedos bien. Por ahora seguiré con 9, la próxima carrera igual, pero ya para terma voy a estar bien y eso es importante porque son dos seguidas que me van a tocar. Claro, y con otra exigencia de vehículo, Jorgito, por aquello de la dirección, la del TC Pista. Sí, es una exigencia más fuerte, pero bueno, dentro de lo malo tengo más tiempo para recuperarme, así que bueno, será, me tocará mirar, ponerme el magneto, mirar serie y reposar el dedo, no me va a quedar otra. Bien prendido en el campeonato de TN. Sí, licencia para la ferretería el lunes tengo. ¿Le da a tu papá licencia? No, hace que no el gesto con la cabeza. Un día, mirá. No. No, está muy impecable, el campeonato está muy bien, el auto anda bien, el motor anda bien, no tiene por qué no seguir así. Que sigan viniendo los podios, las victorias, las carreras emocionantes. Disfruté mucho lo de hoy. Nada, que toque más de esto porque no solo viene bien para los puntos, para el espectáculo, a mí me reconforta. Es por lo que me sigue gustando este deporte y seguir corriendo. Disfrutala, Jorge. Gracias. Agradecerle al equipo FEBAS, a Villar Triviño, a Nico Kern, a mis publicidades, a Bremen, a Roycan, a Mediaberturas, a Internacional Motorsport. Vamos por este buen camino y el fin del que viene Dios quiera pueda dar vuelta a la racha. El testimonio de Jorujito Barrio. Bueno, casillero saldado, todino ganador en el TN también, felicitaciones Germán, ganador en TN ahora. Sí, gracias, gracias. La verdad que feliz. Una más para el cuaderno. Gané en casi todas las categorías que corrí, me falta la pica. La tengo acá, la tengo acá, se me escapó el año pasado. Este año estamos bien, tenemos que trabajar con el equipo. Vamos a probar antes de la próxima carrera, vamos a ir a todo o nada. Así que bueno, nada. Pero ahora enfocado en esta carrera que fue increíble. Felicitar a todo mi equipo, a mi familia, a los sponsors, a Esteban Pogo, a Gaby, a Rubén, a todos. A todos los chicos del equipo. Así que bueno, nada. Muy feliz y a disfrutar esta victoria. Empecemos por la partida. ¿Cómo fue Germán? Esos metros iniciales. Bien, bien. Una carrera rápida. Corrí a fondo toda la carrera. Me respetó bien Jorge. La verdad que hicimos unas lindas maniobras, felicitarlo. Así que bueno, nada, muy bien. ¿Qué significa ganar ahora en TN para vos? ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa ganar? De todo. De todo. Significa un esfuerzo grande. En lo económico, en lo anímico, a mi sponsor. No solamente a mí, porque todos estamos esperando este resultado, de los que estamos atrás de esto. Así que bueno, nada. Muchas gracias a todos. La verdad que estoy feliz. Damos todos carrera, carrera. Por ahí se dan los resultados. Por ahí no. Esto no es fácil. Ni en el TC, ni en el TN, ni en ninguna categoría. Mirá este año cómo arrancamos en el TC y cómo nos terminamos el año pasado. No es fácil. Hay que seguir apostando, hay que seguir trabajando. Así que bueno, nada. Yo doy lo mejor todas las carreras. Así que bueno, espero que hayan estado felices por el resultado mío. Felicitaciones. Gracias. Nada. Muy buena escalada, Alfonso. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que un lindo fin de semana. Fuimos a hacer una linda serie. Una linda final para remontar. Y quedarnos con el tercer puesto. Agradecerle a todo el equipo Saturni. Arriba por motores. A mi sponsor. Y bueno, nos vamos contentos a Rosario. ¿Cómo se fue dando el progreso allí desde el noveno puesto hasta el último escalón del podio? Tuvimos una buena largada. Una buena primera vuelta. Donde quedamos cuarto. Y después una batalla con Leo. Dejando todo. Pudimos pasarlo. Y bueno, mantener el tercer puesto para subir al podio. ¿Sale justita la maniobra con Pernia? Sale justita. La verdad que sí. Es lindo siempre correr con un gran piloto. Que se pueda hacer esta maniobra. Y bueno, salió muy bien. Parecía que te lo llevabas por delante durante varias vueltas. Y no aparecía el hueco. No, no. En una parte era más rápido él. En otra yo. Entonces, donde él era rápido se me escapaba. Y lo volví a arrimar en lo que yo era rápido. Pero no llevaba para la maniobra. Y sabía que la maniobra era al final allá. Que era donde yo era rápido. Disfrutalo. Felicitaciones. Muchas gracias. El testimonio de Domenech. Ganamos en Vallelunga. Nos tomamos revancha de ayer. Victoria. Primera victoria con Hyundai. Qué lindo empezar así el campeonato 2024. Nos prendemos en la lucha del campeonato. Creo que vamos con menos kilos a Marrakech. Así que bueno, no puedo estar más feliz. Agradecido a todo el equipo BRC. A Hyundai Motorsport por la confianza. Y bueno, mi ilusión este año con pelear el campeonato nuevamente. Gracias a toda Argentina por el apoyo. Bueno, acá terminamos carrera 2 en Vallelunga. Cuarto puesto. Largando octavo. Muy positivo. Muy buen fin de semana. Tercero ayer. Cuarto hoy. Segundo en el campeonato. El Honda Civic andaba muy bien. Hoy tenía un muy buen paso. Avancé muy bien en la largada. Pasando dos posiciones. O tres. A ver. A quinto. Y claro, pues se engancharon en la primera vuelta unos autos. Y después pude pasar al Chino Má. Una linda maniobra. Para quedar cuarto. Quedé detrás de Buti. Mi compañero del equipo que venía un poco herido. Con el auto un poco herido. Pero bueno, me pidieron de mantener posición. Así que era bueno el cuarto puesto. Puntos para el campeonato. Y bueno, muy contento. Así que gracias por estar ahí del otro lado. Se viene. Ya arrancó un lindo campeonato. Ojalá seguir por este camino. Y bueno, espero vuestro apoyo para las próximas carreras. Un abrazo grande. Nos vemos. Bueno, después todo 10 a P2. La verdad que muy feliz. Agradecido a todo el equipo de Monlau. A mi espera por el gran auto. Una carrera entretenida. Muy luchada al inicio. Arriesgué mucho en las primeras vueltas. Y también desgasté mucho los neumáticos. Y la verdad que de mitad de carrera en adelante me quedé sin. Así que nada. Fue muy rápido. No lo pude alcanzar. Producto a lo que decía que desgasté mucho los neumáticos. Pero bueno. Una muy buena colecta de puntos. Nos vamos a puntero del campeonato. Llegamos a Solder. Así que a seguir por esta senda. Muchas gracias. Bueno, terminamos el fin de semana. La verdad que no lo cerramos como pensábamos que íbamos a cerrar. Un poco complicados con el ritmo de carrera. En clasificación estamos bien. Eso me pone contento. Pero nos falta bastante ritmo. Comparado al resto. Un par de problemas a la hora de frenar. Y más cuando hay mucha temperatura en pista. Así que nada. Por lo menos tenemos bastante datos recolectados. Que nos sirven para sacar una conclusión. Y seguir mejorando. Que es el camino en el que tenemos que ir. Así que contentos igualmente. Somos buenos puntos. Y seguimos por la pelea. Deseamos en el cierre de la transmisión con Pablo Culela. Sea cual sea el resultado. Tu recuperación era brillante, Matías. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy feliz. Esa carrera que uno la guarda mucho en la memoria. Por el rival con el que la peleé de mano a mano. Como con Marcelo. Agradecer a todo el equipo Lincoln. A Seba Mauriño. A Andrés Ramuzzi. A Marito. A todos los chicos que trabajan en todo el equipo. En mi auto y en el equipo en general. Y bueno. Muy feliz. Son esas carreras que uno maneja. Un auto soñado. Que se da cada tanto. Es difícil mantener esta performance. Forman todas las carreras. Y bueno. Tuve un gran auto. Y feliz de que lo pude aprovechar. ¿Qué pasó en la largada, Mati? Largadas. No pasó nada. No largué bien. Las largadas detenidas son así. Marcelo largó un poquito mejor. Di Palma mal. Aldrigueti muy bien. Y bueno. Después una situación de dificultad con Aldrigueti. En la cual pierdo unos puestos. Y bueno. Me pude recuperar rápido. Y después con un gran ritmo. Llegar hasta Marcelo. La venía ya elaborando en la mente. Sin saber que iba a ser justo en la última vuelta. Pero ¿cómo se da esa maniobra? No. Desde que llegué a la cola de él. Intenté atacar y pasar. Pero bueno. Se dio así. Se dio así. Porque él venía. No tuvo el auto que tenía yo. Mi auto estaba mucho mejor que el de Marcelo. Lo ataque en base a un gran ritmo. Él venía un poquito de cola. Por lo que pude ver. Y bueno. La verdad es que en el momento de la maniobra. Yo llego muy cerca. Agarrando la succión de él. Y él se cuida un poco en la frenada. Y el momento de tijera. De maniobra. Me da la posibilidad de hacer una buena maniobra en curva 1. Felicitaciones, Matías. Disfrutalo. Muchísimas gracias. Un cariño grande a todos. Gracias. Gracias.